Módulo 4, planifica. Ya estás en el cuarto nivel del camino hacia tu inserción profesional. El módulo 4 se compone de cinco lecciones. Lección 1, ¿qué vamos a ver? Lección 2, establece un plan de acción. Lección 3, herramientas para tu plan. Lección 4, no estás solo. Lección 5, recapitulamos. Módulo 4, planifica. Lección 1, ¿qué vamos a ver? En los módulos anteriores has ido ascendiendo por los diferentes niveles. Has identificado qué llevas en tu mochila, tu autoconocimiento. Has explorado el terreno, el mercado de trabajo y así hasta definir tu meta, tu objetivo profesional. Ahora debemos definir un plan, trazar la ruta para conseguir llegar donde te has propuesto. Quizá estás finalizando tus estudios y tienes una ligera idea de qué vas a hacer. O quizá ya tienes exactamente definido cuál es tu objetivo pero no sabes cómo alcanzarlo. En ambos casos, definir un plan es crucial para establecer cuáles serán los siguientes pasos. Ahora que ya tienes un objetivo, en este módulo reflexionarás sobre la siguiente pregunta. ¿Sabes cómo planificarte para alcanzarlo?